Buenas noches, les saluda Cindy Regidor, nuestro director Carlos Fernando Chamorro estará con ustedes en la edición de esta semana el domingo 15 de agosto. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 293 mil suscriptores. Nosotros continuamos demandando la devolución de la redacción de Confidencial, que fue asaltada y ocupada de forma ilegal por la policía por segunda vez el pasado 20 de mayo. También exigimos la suspensión del Estado policial y la liberación de todos los presos políticos, incluyendo los siete precandidatos presidenciales que han sido secuestrados a meses de las elecciones para eliminar la competencia política. Demandamos el restablecimiento de todos los derechos constitucionales y que el régimen de Ortega cumpla con los acuerdos que firmó con la Alianza Cívica en marzo de 2019, teniendo como testigos a los representantes del Vaticano y de la OEA. El pasado 7 de agosto, el régimen de Ortega-Murillo liquidó el proceso electoral, cancelando al Partido Ciudadanos por la Libertad para tener el camino libre hacia su reelección en una votación sin competencia política el próximo 7 de noviembre. Pero además, el régimen continuó en su persecución contra opositores al arrebatar la ciudadanía nicaragüense a Kitty Monterrey, la presidenta de CxL, nacida en Estados Unidos y de madre nicaragüense, que hoy se encuentra en el exilio. Posteriormente, la policía arrestó al ex diplomático y directivo de CxL, Mauricio Díaz, bajo la Ley 1055, o Ley de Soberanía, que las autoridades han usado para encarcelar a la mayoría, de los 32 nuevos presos políticos que se encuentran encarcelados desde hace varias semanas sin que sus familias o abogados puedan verles. Además de elevar la parada represiva dentro de Nicaragua, Ortega y Murillo sostienen una campaña de ataques contra la comunidad internacional que le señala la falta de democracia y las violaciones de derechos humanos, aislándose así cada vez más en su renuencia a buscar una salida pacífica a la crisis que vive el país. Este 10 de agosto, la Iglesia Católica, denunció que no existen las condiciones para unas elecciones democráticas. A pesar de las constantes y cada vez más serias amenazas e insultos contra sacerdotes por parte del gobierno y sus simpatizantes, la Comisión de Justicia y de Paz de la Arquidiócesis de Managua señaló que las acciones de los últimos meses han generado en la población sentimiento de frustración, impotencia y dolor. Pues pese a que es un año electoral, se ha producido la encarcelación de precandidatos y candidatos a la presidencia y vicepresidencia, así como de dirigentes y activistas políticos y periodistas. La Iglesia también alertó sobre la persecución de la cual es objeto, así como sobre el agravamiento de la pandemia y el significativo aumento de la migración por la inseguridad, el desempleo, la incertidumbre sobre el futuro del país. La claridad del mensaje de los obispos es un primer paso y un ejemplo para otros sectores que también han sido amedrentados por el régimen con el encarcelamiento de varios de sus miembros, como la empresa privada, que aún no se pronuncia sobre el cierre de la vía electoral. Es además el ejemplo que necesita el resto de la ciudadanía que se haya indefensa ante un régimen que se impone con violencia. Un ejemplo para los nicaragüenses que también quieren un país en verdadera paz, con progreso y justicia social, para dejar atrás un modelo dictatorial de caudillismo, corrupción y opresión. La lista de presos políticos en Nicaragua no deja de crecer, ya que el régimen continúa con su cacería de opositores, periodistas, empresarios y ahora también exdiplomáticos, mientras los familiares de los reos de conciencia sufren sin poder verles, ni conocer de su estado de salud, ni poder pasarles alimentos. Hoy conversaremos con Georgie Aguirre Zacasa, hija del doctor Francisco Aguirre Zacasa, ex canciller y ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos, arrestado de forma arbitraria por la policía el pasado 27 de julio, luego de que intentara salir del país rumbo a Costa Rica. También entrevistamos a Dolly Mora, de la Alianza Universitaria Nicaragüense AUN, miembro de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, eliminada de la competencia electoral el 7 de agosto pasado. Con ella conoceremos el futuro de la organización universitaria y de este bloque opositor. Tendremos además una entrevista con el epidemiólogo Leonel Arguello acerca del rebrote de la pandemia de COVID-19, con el surgimiento de las nuevas variantes y el impacto de la persecución gubernamental contra los médicos que alertan a la población sobre la pandemia. Les presentaremos el reportaje Campamento en el Exilio, la historia de las campesinas nicaragüenses en Costa Rica. Y al final del programa, la caricatura comentada y animada de PX Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias del día. El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, reiteró este miércoles que en Nicaragua existe una violación clarísima a los derechos humanos e insistió en la urgencia de un proceso electoral democrático y de que sean liberados todos los presos políticos. Alvarado comentó que la relación con Nicaragua es cada vez más de Estado a Estado y no de gobierno a gobierno, porque en Nicaragua hay una clarísima violación a los derechos humanos, detenciones de los opositores y persecución política con los que Costa Rica no puede estar de acuerdo. En junio pasado, el gobierno de Costa Rica interrumpió el nombramiento de Sinia Vargas como embajadora en Nicaragua, debido a la situación política en el país. Las declaraciones de Alvarado se producen un día después de que el régimen de Daniel Ortega llamara a consultas a su embajador en Costa Rica. El gobierno de España llamó a consultas a su embajadora en Nicaragua, María del Mar Fernández Palacios, en respuesta al mensaje del régimen de Daniel Ortega, que acusó al gobierno español de intromisión, injerencia e intervención en los asuntos nicaragüenses. La Cancillería española señaló que en la nota emitida por Nicaragua se vertieron graves e infundadas acusaciones en contra de España y sus instituciones, así como gruesas falsedades sobre procesos judiciales y electorales. Tras la decisión del gobierno español, Nicaragua respondió con otro mensaje virulento, ratificando todo lo que había dicho en su nota anterior y agregando nuevos ataques. La Cancillería nicaragüense acusó como rabiosas, ridículas, altisonantes y falaces voces, la demanda del gobierno español para que en Nicaragua se realicen elecciones democráticas. España es el cuarto país que llama a consulta a su embajador de Nicaragua después de México, Argentina y Colombia, mientras que Costa Rica detuvo la acreditación de su embajadora meses atrás. Nicaragua también llamó a consultas a sus embajadores en estos países como una medida de reciprocidad en la crisis diplomática. El Frente Sandinista priorizó la vacunación de miembros de su partido, según relató un cuadro político identificado como Rafael a Confidencial. Rafael fue llevado de la casa del partido de su ciudad al Silay Central en Managua el pasado 3 de mayo para recibir la primera dosis de la vacuna Sputnik V. Rafael es menor de 45 años, por lo que no estaba en el rango de edad para recibir la vacuna en mayo pasado. Este miembro del Frente Sandinista fue advertido que no podía decir a nadie que había sido vacunado. Rafael aseguró que las personas llevadas a vacunarse junto a él eran alcaldes, vicealcaldes, concejales, secretarios políticos y trabajadores del Frente Sandinista. En nuestro sitio web confidencial.com.ni, lea el trabajo Vacunación VIP. FSLN premia a los simpatizantes con vacuna contra la COVID-19. En nuestro sitio web confidencial.com.ni también le recomendamos leer el reportaje Cuatro historias que revelan cómo se vive el rebrote de COVID-19 en Nicaragua, con los relatos y testimonios de una maestra, un médico residente, una joven y una doctora privada. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la jornada de este día. El doctor Francisco Aguirre Zacasa es un economista y ex diplomático nicaragüense que ha fungido como canciller y embajador de Nicaragua en Estados Unidos, dedicado en tiempos recientes a publicar análisis y comentar sobre la política nicaragüense y estadounidense en los medios de comunicación. Aguirre Zacasa fue detenido el pasado 27 de julio, luego de que las autoridades le impidieran salir hacia Costa Rica y le quitaran su pasaporte. Actualmente se encuentra encarcelado por el régimen de Ortega, que lo investiga bajo la Ley 1055 o Ley de Soberanía por presunta traición a la patria, la misma ley que ha usado para encarcelar a la mayoría de los 32 nuevos presos políticos detenidos desde finales de mayo. Hablamos con su hija, Georgie Aguirre Zacasa, sobre cómo se produjo la detención y sobre la campaña que realiza junto con sus hermanos, abogando por la liberación de todos los presos políticos. Veamos lo que dijo. Gracias, Georgie, por esta entrevista. Cuénteme, ¿qué fue lo que pasó cuando detuvieron a su padre, el doctor Francisco Aguirre Zacasa? Gracias, Cindy, a usted por darme la oportunidad de hablar de mi papi. El 27 de julio de este año, mi mamá y mi papá se iban a Costa Rica para tomar un vuelo de Delta a los Estados Unidos porque mi papi iba a tener una operación de su cadera y estaba saliendo por Costa Rica porque, como usted sabe, no hay vuelo de Managua a los Estados. Casi no hay vuelo y eso es por COVID y es por la situación política que está pasando en el país. Cuando llegaron a la frontera, las policías inmigrantes le quitaron el pasaporte a mi papi. Le dijeron que es porque él está en una lista de investigación y que se tiene que regresar a Managua. A mi mami le dijeron que ella podía continuar en su viaje, que ella no estaba en una lista, pero mi mami se quería quedar con mi papi. A ese momento, cuando ellos se están yendo de la frontera, mi papi manda un WhatsApp text a nosotros, a sus hijos, diciendo simplemente que le confiscaron su pasaporte y que se tenía que regresar a Managua. Eso fue como las dos y cuarto de la tarde, tiempo Managua o tiempo Nica. Como a las cuatro y media, más o menos por ahí, recibo una llamada de mi mami diciéndome que se lo llevaron, que la policía lo pararon en un área al norte de Rivas, ocho mongos creo que es, y que se lo llevaron, que tomaron fotos del carro, de la licencia, de la placa, de todo. Tuvieron como se metieron al carro y a ver qué tenía mi papi en el carro, en las maletas que se iba a llevar a los Estados Unidos para su operación y después se lo llevaron. A ese momento le dijeron a mi mami que se lo iban a llevar a la casa, que no se preocupe. Ella sigue rumbo a Managua, a la casa, y llega a ver que hay como diez policías metidos en las oficinas, en todos los cuartos. Se llevaron computadores y documentos, teléfonos, los celulares de los choferes, los celulares de mi mami, mi papi, destruyeron la oficina de mi papá y le dijeron a mi mami que mi papá está detenido por crímenes a gobierno. Eso fue hace 16 días. Y no hemos podido hablar con mi papá. No hemos podido saber cómo está su salud. No hemos podido que nuestro abogado, que contractamos, entrar a ver a mi papá. Supuestamente está en el chipote como los otros prisioneros, pero hasta que alguien lo vea, nosotros estamos en el oscuro. Mi papá tiene 76 años, Cindy. Es un hombre mayor con problemas de salud. Él probablemente va a estar bravo cuando vea esto, si lo ve, que estoy diciendo que tiene problemas de salud. Pero es verdad. Él iba a los estados para hacer sus operaciones que necesitaba hacer. Y ahora estamos en esta situación donde él puede estar en la cárcel, en un lugar que no sabemos nada, como son las condiciones en el chipote. Por eso yo y mis hermanos, yo tengo dos hermanos mayores, decidimos que nuestro único recurso fue es lanzar una campaña y hablar con los Estados Unidos y cualquier persona que lo pueda oír a ver qué podemos hacer. A no solo sacar a mi papi de la cárcel, pero a los 32, creo que ya estamos, 32 prisioneros políticos que este supuestamente gobierno ha puesto en cárcel por miedo de perder una elección. Había temor en el doctor, en ustedes como familia, de que esto ocurriera antes de su detención. Ya la policía había detenido bajo la misma supuesta investigación de esta ley 1055 y su supuesta violación por parte de aspirantes presidenciales, empresarios, periodistas, defensores de derechos humanos. Y además en el caso del doctor había también un tema de una acusación por la compra de unas campanas que supuestamente venían de una fuente que había sido sustraída de una iglesia o algo así. Había temor. ¿Qué pensaba el doctor de todo esto que estaba ocurriendo? Gracias por preguntarme eso. Primero, lo que pasó el agosto pasado, que lo acusaron de robarse unas campañas de una iglesia. Eso fue lo que nosotros creemos, y no voy a hablar para mi papi, pero lo que nosotros creemos que fue como el gobierno diciendo a mi papi, tenga cuidado, deje de hablar de lo que está pasando políticamente en Nicaragua, porque mi papi, como usted sabe, él escribe, él hace entrevistas. Esa farsa de acusión se lo quitaron y mi papi paró de hablar. Por eso nosotros no teníamos ninguna preocupación que lo iban a hacer esto a mi papi, porque él estaba haciendo todo lo que ellos le pidieron. Y bueno, si yo o mis hermanos tenían un poquito de temor que esto le iba a pasar, claro que le dijera que se salga del país. Pero mi papá es mi papá y él nunca se iba a ir de su país. Sí, Georgie. ¿Y por qué creen ustedes que el gobierno ha decidido hacer esta supuesta investigación y además una acusación como esta de traición a la patria? Su padre es un diplomático, es un economista, una persona que daba entrevistas sobre sus especialidades y su conocimiento y su carrera. ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno hace esto contra su padre? Yo no quiero hablar de este farsa de gobierno que tiene Nicaragua, pero lo único que puedo pensar es que porque mi papi iba a los Estados Unidos, ellos se le metió algo que él iba a hacer, hablar con gente. Pero mi papi estaba viniendo a hacerse esa operación, punto. Y a ver a su hijo, y a ver a su nieto, y a su sobrino y a su familia. Yo no tengo la menor idea por qué este gobierno tiene tanto miedo de un hombre de 76 años. Es ridículo para mí pensar esto. Y bueno, a ver qué pasa en los próximos días, semanas. Ahora nosotros como familia estamos completamente dedicados a hablar de mi papá, hablar de los otros prisioneros políticos. Yo he estado en contacto con muchos de las familias que están ahora en día 63 de su papá o mamá estar en la cárcel. Nosotros lo despertamos cada día con un sentido tan como que hay un hoyo en nuestro corazón. No poder hablar con él, no poder poner a sus nietos en FaceTime para que él le diga buenos días. No poder decirle buenas noches. Es algo tan triste, Cindy. Y yo no quiero que ninguna otra familia tenga que hacer esto. Cuénteme un poco más sobre esa campaña que ha tenido bastante resonancia en redes sociales. Sus hermanos trabajan en el mundo en la industria de la televisión y ha salido también esta denuncia del encarcelamiento de su padre en varios medios estadounidenses. Cuénteme de la campaña y además qué reacción ha provocado en Estados Unidos conocer una situación bastante dramática como esta, en donde vemos que se dan estas detenciones arbitrarias y que ocurren semanas tras semanas en un gobierno que está pues cuestionado por su falta de democracia y falta de respeto a los derechos humanos. Yo trabajo en la política aquí en los Estados Unidos y un modo que siempre podemos elevar un cuento, una historia, es en la media social. Y lo más fácil para nosotros era levantar una página de Facebook y comenzar en Twitter hablando de nuestro papá. Y yo tengo buenos amigos en la política que lo está ayudando con el Facebook y con Twitter, con Instagram. Porque lo que queremos es enseñar que mi papi no es solo diplomático, político, él es abuelo, es hermano, es papá, es marido, es amigo. Y enseñarles que esta persona fue detenido y puesto en cárcel por un régimen que tiene miedo de la democracia. Y teniendo un hermano como Roberto, que tiene mucha gente que lo sigue, para nosotros era, como se dice, un no brainer usar esa plataforma para contar lo que está pasando en Nicaragua y lo que le está pasando a nuestro papá. Los americanos están completamente asustados que esto está pasando y están rezando por mi familia y la familia de las otras personas que están encarceladas por Murillo y Ortega. George, ¿y usted qué les pediría a las autoridades en Nicaragua? Primero, acceso a los prisioneros políticos de familiares para que podamos ver si están en buena salud. Segundo, porque mi papá es mayor de edad, que hay una ley que dice que si tenía 70 años o más, que él debe de estar en cárcel de casa y no metido en el chipote. Y tercero, que dejen todos los políticos en la cárcel salir. ¿Qué miedo tienen a este punto? Si ya no pueden estar en el boleto para presidente. Ya déjenlo, ya hicieron lo que tenían que hacer, déjenlo regresar a su familia. George, ¿y cómo se encuentra su mamá? Me imagino debe ser difícil para ella estar en Nicaragua sin poder ver a su esposo. Bueno, mi mami es bien fuerte y ella está solita ahorita en Managua porque sus hijos están aquí en los estados. Pero lo más triste es que mi mami cumple 75 años hoy y va a ser la primera vez de que se casó con mi papá que no van a celebrar su cumpleaños junta. Por eso hoy mismo vamos a lanzar una campaña dedicada a mi mamá y a su cumpleaños y los momentos de su vida con mi papi. Porque para nosotros es darle amor de lejos a ella y que sepa que estamos pensando de ella y que ella no está solita. Ahora vamos a conocer el estado de la pandemia en Nicaragua. Nuestro director Carlos Fernando Chamorro conversó con el doctor Leonel Arguello, exdirector de Epidemiología del Ministerio de Salud, quien explica el aumento de los contagios y los cambios en las variantes de la COVID-19. Veamos cuál es la valoración profesional del epidemiólogo Leonel Arguello sobre la vacunación de la COVID-19 y el impacto de las amenazas del Ministerio de Salud contra el gremio médico que promueve la prevención de la pandemia. Doctor Arguello, ¿cuál es su evaluación sobre el estado del rebrote de la COVID-19 en Nicaragua? Según el Observatorio Ciudadano, entre mayo y julio murieron 538 personas, pero el Ministerio de Salud solo reconoce 13 en ese mismo periodo, es decir, una persona por semana. Sí, mira, eso es imposible. Hay poquísimos países en el mundo que puedan tener esas cifras. Entonces, definitivamente sigue habiendo tres realidades. La del Ministerio de Salud, que es un subregistro enorme, alrededor de un 92%. La del observatorio, que aún así la vemos grande, que es 20 veces más que la del Ministerio de Salud en términos de fallecidos, pero sigue siendo todavía cercana, pero alejada desde la realidad, tal vez como en la mitad de lo que realmente es. Y la verdad es que yo creo que el mejor termómetro de la situación te lo puede decir cualquier persona. Un día de esto yo estoy hablando con una familia, 50 personas en esa familia habían sido afectadas por la COVID-19, y dos están mal ahorita. O sea, no hay lugar en Nicaragua donde la gente te pueda decir que no ha sido afectada. Pues en cualquier barrio, en cualquier comunidad te das cuenta de ello. Los testimonios que publicó ayer Confidencial, basados en lo que dicen médicos y lo que dicen familiares de pacientes, registran un creciente número de contagios en Managua, en Carazo, en Matagalpa, en Ginoteca. O sea, ¿en este momento existe algo parecido a un epicentro de la pandemia o está en distintas partes? Fíjate que está en distintas partes por una sencilla razón. La pandemia se mueve con la gente, el virus no se anda moviendo solito, el virus lo movemos nosotros. Entonces, si uno quiere seguir por dónde está el virus, puede seguir inclusive las rutas económicas, por dónde se mueve la gente, qué es lo que está haciendo. Y entonces, en base a eso, es que te das cuenta de que está distribuido en diferentes lugares. Lo que pasa es que recordemos también que esta información son voluntarios que pasan al observatorio. Y entonces el observatorio hace su análisis en base a la información que tiene disponible. Sin embargo, si vos no tienes gente que te puede informar de determinado lugar, obviamente no vas a tener información ahí. Lo ideal sería que el Ministerio de Salud dijera públicamente dónde están los casos, para crear una alerta y entonces que la gente realmente tome las medidas de prevención. Porque si no, cree que no está pasando nada. Y no es cierto, pues por todos lados está sucediendo. ¿Hay alguna evidencia de casos asociados a la variante Delta o a otro tipo de variante de la COVID-19? Sí, hay tres elementos. El primero es que antes vos mirabas una persona por familia, ahora ves varias personas por familia. Eso te demuestra que hay más contagiosidad del virus y por lo tanto eso te indica indirectamente que es una variable. Lo otro es que antes la gente se complicaba entre el séptimo y el décimo día, ahora se complican entre el tercero y el quinto día. Eso también es diferente. Entonces eso también te está indicando de que hay una variable. El Nicaragua tiene las posibilidades y yo estoy seguro que ya identificaron la variante, pero no lo han planteado. Y la otra cosa importante también es señalar que lo que pasa al otro lado del mundo también pasa aquí. Y vos estás observando que ya en Nicaragua estamos teniendo bastantes casos en gente joven y estamos teniendo casos en niños inclusive con las complicaciones que es el síndrome inflamatorio multisistémico. Y aquí es importante decirle a los padres que cualquier niño que haya tenido sintomatología o cualquier niño o niña que no haya tenido sintomatología, pero que estaba cerca de una persona que tuvo la COVID o que tiene la COVID, que estén pendientes en un mes a ver si ese niño no presenta diarrea, fiebre, inflamación en los labios, que la lengua se le ponga grande, así con color frambuesa, rosada, porque esos son signos de inflamación de todos los órganos que se dan un mes después de que el niño haya padecido. Recordemos que un niño el 80% no presenta síntomas, los adultos apenas un 42% no presentamos síntomas o malestares. ¿Qué impacto está teniendo en esta situación y en el esfuerzo de información y prevención las acciones que ha tomado el gobierno? ¿Por una parte amenazas de criminalización contra médicos que han sido citados por el Ministerio de Salud, el doctor Miranda, el doctor Juan y otros? Y por el otro lado, la eliminación de la personería jurídica de decenas de asociaciones médicas o asociaciones que han trabajado por muchos años en la labor de prevención en salud. Sí, yo creo en realidad que el Ministerio de Salud debería dar a los médicos para felicitarlos y para felicitar a todo el médico que ha estado contribuyendo, porque en realidad, si no es por las asociaciones médicas, si no es por los médicos del sector privado, que tienen más libertad para poder hablar que los del sector público, ni se hubiera logrado, si hubieran menos muertes en Nicaragua, ni se hubiera logrado que mucha gente se vacune. Entonces, en ese sentido, es importante que nosotros reconozcamos el trabajo que ha hecho el sector salud. Lamentablemente, no se han vacunado todavía los trabajadores de salud, y eso es grave, porque el trabajador de salud, primero, está en un ambiente con mucho virus y se puede enfermar más, y segundo, mira por lo menos 50 personas, entonces también se vuelve una fuente de contagio para los demás. En relación a las asociaciones, es una lástima, porque las asociaciones siempre complementan el trabajo del gobierno, es imposible, fíjate que ni los gobiernos desarrollados, que tienen más dinero y todo, no tienen posibilidades de cubrir, y las asociaciones tienen esa posibilidad. Obviamente, si se quita la presionería jurídica, eso no va a quitar el hecho de que los médicos y médicas nos sigamos actualizando, porque es un deber y una obligación. Vos decías que el Ministerio de Salud debería hacer un reconocimiento, pero está ocurriendo lo contrario, es decir, están endureciendo las amenazas. El vicario del Arquidócesis de Managua, Monseñor Carlos Avilés Cantón, decía recientemente en una entrevista que es un crimen negar información a la población sobre la COVID-19, pero es una orden oficial. Mi pregunta es, ¿qué impacto tienen estas amenazas en este momento? Mira, yo creo que lo peor que puede suceder es que vos no le digas a la gente lo que está ocurriendo. Eso es igualito, como que vos no sabés que cruzarte un semáforo en rojo es peligroso, y entonces más bien te empujan a que te metas en ese semáforo rojo. Entonces, la aglomeración es lo peor que puedes hacer. O sea, si vos querés realmente ver una medida de salud pública que impacte, es que ya se deberían parar cualquier tipo de aglomeración en el país. Eso es fundamental. Si vos seguís empujando a la gente a que se aglomere, seguís contagiando a la gente. Entonces, ¿qué sentido tiene que tomes las otras medidas de prevención si la principal, que es mantenerte al menos a dos metros de distancia, utilizar la mascarilla, no lo estás haciendo? Ni en los centros de vacunación. Entonces, yo creo que eso hay que rectificarlo. El hecho de que la gente no conozca lo que está pasando es lo más grave que puede ocurrir. Porque uno tiene que conocer cuál es su riesgo. Igualito que si yo voy a pasar por una calle y la gente me dice, no, no pasé por ahí porque ahí asaltan. Yo no paso por ahí aunque tenga que caminar cuatro cuadras más. Ya me alertaste. Entonces, es obligación del gobierno estar alertando y es obligación también de la población estar pendiente de la situación, ¿verdad? Y tomar las medidas de prevención. Esta epidemia no es un juego. O sea, estamos enfrentando la peor enfermedad en los últimos 100 años. Hay países que van por la quinta ola. La situación es cada vez más compleja. Estas variantes nos están poniendo en un peligro muy serio porque además en un momento determinado estas variantes pueden hacer ineficaces a las vacunas que hasta ahorita funcionan. Y eso nos pondría en una situación más grave. Entonces, ¿qué esperamos? Y la famosa inmunidad de rebaño que se hablaba, ¿verdad? Eso no existe, no hay manera. Porque esta es una enfermedad que si a vos te da tres meses, vas a pasar con anticuerpos, con defensa que no te va a dar, pero después de tres meses ya te puede repetir. Y si de casualidad, ¿verdad? Te pones en contacto con otra variante, en ese periodo de tres meses que tenés defensa, no tenés defensa contra esa variante. Entonces, ahí es donde estamos viendo todos los problemas. Y si no tomamos las medidas de prevención, es grave. El Comité Científico Multidisciplinario, que ha agrupado médicos de diferentes especialidades, científicos, ¿ha sido afectado por estas amenazas? ¿Puede seguir desarrollando su labor como institución, de manera colectiva, como le estaba haciendo? Bueno, nosotros suspendimos actividades por un asunto de seguridad. Se cerraron las páginas web, se cerraron las líneas de orientación, de ayuda a la población gratuita, psicológica y médica, y se cerraron todo lo que son las redes de comunicación o los medios sociales que nosotros teníamos. Inclusive cerramos un programa que teníamos en la televisión católica de cuatro días a la semana. Para efecto de proteger a todo el mundo, creemos que también hay otros medios para que la población se informe, y los que podamos, vamos a seguir educando y alertando a la población para que la población tome las medidas. Pues porque si el gobierno no está tomando las medidas que corresponden, la población sí tiene que tomarlas. Aquí no podemos estar esperando, como digo yo, que el Ministerio de Salud vaya a matarte la cucaracha en tu caso de ratón. Eso ya es parte de la higiene que vos tenés que tomar en cuenta. Las medidas que le hemos pedido a la gente son medidas sencillas y básicas de higiene. ¿Cuál es tu evaluación sobre la forma en que se han aplicado los programas de vacunación? Los porcentajes de personas vacunadas hoy en Nicaragua, en comparación con el resto de países de Centroamérica, de América Latina. ¿Cómo estamos? ¿Hay información confiable sobre la vacunación? Bueno, la única información que uno puede identificar es la que se pasa a la Organización Panamericana de la Salud. En ese sentido, Nicaragua es el que tiene el porcentaje más bajo de primera dosis y más bajo de segunda dosis. Hasta que no tengas la segunda dosis, un mes después no vas a estar protegido, ¿verdad? Contra las complicaciones y contra la gravedad de la enfermedad. Además de eso, para darte otros elementos, Nicaragua tiene capacidad como mínimo poner 150.000 dosis de vacunas diarias. Porque tiene más de 1.500 unidades de salud. Y te estoy poniendo un trabajador por unidad de salud, pueden tener hasta 10 o 20 trabajadores de salud por unidad. Por cada centro, ¿verdad? Para poder vacunar. Entonces, nosotros tenemos esa capacidad de vacunar 150.000 diarias que no lo estamos utilizando. Segundo, no hay información a la población. O sea, nosotros hemos convencido a, yo te digo sinceramente, pues en el caso mío, yo creo que por lo menos unas 1.000 personas para que se vacunen. Y esas 1.000 personas convencen a otras personas, ¿verdad? Para que se vacunen. Porque no hay una campaña educativa como se ha hecho en Nicaragua durante toda la vida, durante los últimos 40 años. Pero es donde a la gente se le informa una serie de cosas. No existe eso. Pues no hay una promoción de la vacunación. Y es importantísimo. O sea, hay que vacunar, y lo dijimos desde el primer momento, a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible. Y la capacidad la tenemos, el asunto de voluntad política, para utilizarla. Hoy se publica en Confidencial testimonio de militantes sandinistas, algunos son trabajadores del Estado, otros no, que dicen que hay un plan de vacunación diferente, paralelo, en el Estado. Una vacunación VIP de personas que son llamadas para decirles, vengan a tal lugar, van a ser llevados a vacunarse, independientemente si están en la edad de vacunación o en las categorías que oficialmente está estableciendo el Ministerio de Salud. Es decir, hay un doble estándar de vacunación prioritaria para algunas personas en relación a su militancia política. La verdad es que hay cuatro principios en la ética médica, pero me referiría a dos ahorita. Uno, que no hay que hacer daño. Y dos, uno tiene que ser, para decirlo en palabras sencillas, parejo para todo el mundo, ¿verdad? Y que vos le tenés que dar oportunidad. Si vos me decís, Leónel, aquí tengo esta vacuna para vos, ¿verdad? Y te voy a vacunar a vos, pero está vos, digamos, está Carlos Fernando al otro lado. Y Carlos Fernando, por decir algo, padece depresión alta. Y uno que se le deje a Carlos Fernando porque uno padece con enfermedad crónica. Esa debería ser la lógica, ¿verdad? Entonces, se tienen que priorizar, pero es que no hemos visto que se haya priorizado el sector salud, que es fundamental. O sea, se acaba de morir un médico. O sea, ahorita en León, otro más. Ya llevamos con este 78 médicos fallecidos. Y sigue falleciendo personal de salud. Eso que sabemos que tenemos en su registro. Entonces, creemos que salud es justicia, salud es equidad. Y equidad significa que el que más lo necesite, hay que darle, ¿verdad? Creo que hay una imagen muy bonita de unos niños que están tratando de verte, de una barda. Y entonces, niños de diferentes tamaños. Entonces, ¿cómo logras la equidad? Al más chaparrito le pones una escalerita más grande. Donald, pero la Organización Panamericana de la Salud ha dicho repetidamente que no hay información confiable de parte de Nicaragua. La pregunta es, ¿por qué la OPS y la OMS no pueden hacer un llamado de alerta para verdaderamente asumir otro tipo de responsabilidades frente a esta crisis sanitaria que hay en el país? Es decir, el mundo está viendo que en Nicaragua se está ocultando la pandemia, que la vacunación se lleva a cabo de manera extremadamente lenta y que además el gobierno de Nicaragua está realizando una labor de persecución en contra de las personas que quieren prevenir. Y sin embargo, hay una suerte de indolencia o de resignación. Efectivamente, yo creo que ellos pueden presionar más como organismos internacionales, ¿verdad? Porque además no se está cumpliendo con el reglamento sanitario internacional. Y obviamente los países revisan de dónde venís. Pues siempre nosotros dijimos desde el principio, si Nicaragua no cumple las recomendaciones, vamos a quedar como el patito feo. Y se queda como el patito feo en Centroamérica, entonces más restricciones para viajar, más restricciones de negocio, se afecta también la economía por no decir las cosas como estamos. El problema no es de un muerto a la semana, el problema es mucho más grande. Y si vos no querés aceptar el problema, te pasa exactamente igual que el alcohólico, ¿verdad? Que se anda cayendo en las calles, pero te dice que no, que él camina recto, que él no está mal. Entonces uno tiene que aceptar la realidad y transformarla. Unos dirán, ¿qué queda muy tarde? Yo creo que no, podemos, todavía estamos a tiempo de salvar vidas, porque recordemos que la mayor parte de la gente que ha muerto, si no todos, eran muertes evitables. Porque si vos no tenés el COVID, no tenés por qué fallecer. No puedes decir, ah, es que se murió porque era viejo. No. No puedes decir, ah, es que se murió porque tenía enfermedades crónicas y se iba a morir. No, porque si no hubiera habido COVID, ni por viejo te morís, ni tampoco te morís por las enfermedades crónicas. Entonces es una muerte evitable. Y eso es lo que tenemos que meternos en la cabeza. Nadie debería morir de COVID-19 en Nicaragua. Y tenemos la capacidad para hacerlo. Y tenemos la capacidad, digo yo, como gobierno y tenemos la capacidad como sociedad civil. Y hay que seguir luchando para lograr que efectivamente me cuide yo para cuidarte a vos y cuidar a los demás. Pues es la única manera de poder salir adelante. Esta enfermedad nos ha dado, yo nunca he visto, sinceramente, en cuarenta y pico de años de experiencia de medicina y de salud pública, yo en mi vida he visto una enfermedad que te avise con tiempo. Carlos, con meses nos avisa, porque tenemos la suerte de qué pasa en Europa, de qué pasa en Estados Unidos. Con meses nos avisa lo que va a venir y es como que estuviéramos sordos y ciegos. No los escuchamos y no los vemos. ¿Cómo es posible? Si sabemos. Aquí nomás de Nicaragua ahí está Costa Rica. Mira, en Costa Rica ya se descubrieron en nicaragüenses variantes delta. Por lo tanto, ya está confirmado. Aunque Nicaragua no lo diga, ya está confirmado que el delta en Nicaragua. Porque si son nicaragüenses, obviamente, tenemos esta situación. Entonces, yo lo que creo es que mandas un mensaje muy malo para la economía del país, para poder hacer más negocio y que lo que hay que hacer es rectificar. Pues siempre hay tiempo de rectificar y siempre hay tiempo para salvar vidas. ¿Cómo se explica entonces, en tu opinión, la indolencia oficial, la negación? ¿Es cierto que existe ese plan de vacuna paralelo para los que son partidarios del gobierno, pero por otro lado, entre las víctimas han habido miles de partidarios del Frente Sandinista de alto nivel, incluso de representación política, en la policía, en los diferentes estados del propio gobierno? Sí, yo creo que la única manera es quitarse los anteojos de esa visión partidaria, política, que se tiene sobre la enfermedad. Esto es una enfermedad que no respeta, no respeta sexo, no respeta edad, no respeta ideología, no respeta partidos políticos, no respeta nacionalidad. Yo creo que lo importante es quitarse esos anteojos, ver los otros, usar los anteojos de la realidad y entonces tomar el toro por los cuernos y comenzar a hacer cosas que estoy seguro que todos y todos los trabajadores de salud y la población vamos a estar todos en función de lograr cómo disminuimos el riesgo de adquirir la COVID-19. Pero para eso falta, como tenía yo, la voluntad política y falta quitarse esos anteojos, hay que quitarse la neblina para ver la realidad porque a final de cuentas hay responsables, los responsables de la salud y los responsables de la muerte es el gobierno en primera instancia. Continuamos con Dolly Mora, integrante de la Alianza Universitaria Nicaragüense. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad. Si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, les invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820. Vamos ahora a escuchar a Dolly Mora, miembro de Aum, Alianza Universitaria Nicaragüense, la que forma parte del bloque opositor Alianza Ciudadanos por la Libertad que este viernes 7 de agosto fue despojada de la personería jurídica que le permitiría competir contra Daniel Ortega en la elección de noviembre. Mi colega Elmer Rivas conversó con ella para saber la postura de Aum frente al nuevo escenario sin la posibilidad de la elección como la vía cívica para salir de la crisis nacional. Gracias Dolly por conversar con nuestra audiencia en esta noche. ¿Cuál es la situación de los presos políticos Max Jerez y Lister Alemán? ¿Han recibido algún tipo de información de cómo se encuentran? Hasta el día de hoy no. Seguimos igual que la mayoría de los presos políticos que se encuentran en el Chipote. Sus mamás han estado muy pendientes, van casi todos los días al Chipote, a entregar artículos de higiene, agua, realmente no es mucho lo que se acepta o lo que les aceptan en general a todos. Entonces, siempre seguimos con esa incertidumbre de saber cómo se encuentran físicamente, ¿verdad? poder constatar que su integridad física no ha sido agredida y además el dolor de las madres por sus hijos y en general de todos los familiares, de todos los presos políticos que hay en Nicaragua. Dolly, el viernes pasado el régimen de Ortega liquidó las elecciones del 7 de noviembre al despojar al Partido Ciudadanos por la libertad de su personería jurídica. ¿Cuál es la reacción o la posición de aún frente a este nuevo escenario electoral? Sí, nosotros vimos la noticia no te voy a decir que con asombro porque era parte de algunos escenarios que nosotros teníamos incluso casi que una de nuestras líneas rojas el tema de que quitaran la personería jurídica a Ciudadanos que además nosotros mostramos nuestra solidaridad y aquí nuevamente la expreso con todos los integrantes del partido a nivel nacional y particularmente con Doña Kitty que además de la cancelación de la personería jurídica hubo una cancelación de su ciudadanía nicaragüense totalmente arbitrario ¿verdad? Vimos que ella se encuentra en Costa Rica eso nos llena de tranquilidad que no es una presa política más porque ese era uno de los miedos que todo el tiempo constante hay dentro de la oposición. Esto cambia el panorama totalmente ¿no? Nosotros estamos en algunas consultas con los jóvenes de aún a nivel nacional no es fácil pasar de la promoción del voto y la participación electoral que nosotros hemos promovido con mucha fuerza a tener nuevas estrategias de cara a este proceso que prácticamente ya está liquidado en la medida de que está hecho a la medida de Ortega cosa que también teníamos previsto en algunos escenarios pero que vamos a continuar nosotros en aún estamos en Nicaragua vamos a seguir en ese proceso de fiscalización y participación ciudadana y estamos preparando algunas campañas y cosas alrededor de eso. Frente a este nuevo escenario ¿qué opinión tienen ustedes sobre el comunicado de la arquidiócesis de Managua precisamente en que señaló este martes que no existen condiciones en Nicaragua para la realización de una elección verdaderamente democrática? En general creo que ya todos en ese sentido suscribimos las palabras de la arquidiócesis son propias ¿no? Yo creo que el despojo de la personería de Ciudadanos por la Libertad le quita una oportunidad a la oposición entera ¿verdad? No solamente al partido o a la Alianza Ciudadanos por la Libertad incluso le quita una oportunidad a Nicaragua de poder participar incluso con condiciones muy complejas que también nosotros lo hemos dicho todo el tiempo probablemente no van a haber las condiciones que queramos y que aspiramos pero era una oportunidad para demostrar a través del voto masivo que la gente quiere un cambio que Nicaragua quiere un cambio y que además aspiramos a poder ser parte de manera directa al poder decidir nosotros esas nuevas autoridades lamentablemente vamos hacia otro escenario y yo creo que tenemos grandes retos como oposición alrededor de sostener la resistencia pero también de continuar con procesos organizativos de manera interna ¿esperan ustedes alguna reacción de los sectores empresariales que apoyaban estas elecciones y también a la Alianza Ciudadanos por la Libertad más allá de un comunicado? Sí la verdad es que esperamos que haya algún tipo de reacción de parte del sector privado en general conocemos y sabemos que hay mucho miedo en todos los sectores de la sociedad civil y en muchos sectores políticos y económicos sin embargo esperamos que esta esta cancelación de la personería jurídica de Ciudadanos pero además este llamado a la Iglesia haga que otros sectores en alguna medida reaccionen yo creo que este es el momento para que de manera beligerante puedan demostrar qué es lo que esperamos de Nicaragua y desde dónde vamos a contribuir al contexto muy difícil que se nos viene Ustedes apostaron por la vía electoral a pesar de la ausencia de condiciones bajo represión y con precandidatos de la oposición en la cárcel comentabas hace un momento que la suspensión de la personería jurídica de la Alianza Ciudadanos por la Libertad era algo que era un escenario posible lo tenían contemplado pero qué proponen ahora ya se habían planteado también este escenario y cómo responder ante este escenario Sí mira nosotros como organización estamos como decían en esas consultas internas anoche tuvimos una reunión general de aún estamos ahora con reuniones con coordinadores con nuestras secretarías nosotros tenemos una estructura bastante amplia entonces estamos en ese proceso pero en general lo que sí tenemos claro hasta este momento es que vamos a seguir en la palestra pública en la palestra política porque hay que hacer resistencia y créeme que nosotros respetamos mucho a todas las personas que se exilian porque sabemos que es un tema de seguridad de su vida me explico pero también nosotros decimos no podemos irnos todos hay algo o sea tenemos que hacer algo dentro del país y esa resistencia tiene que en alguna medida reconfigurarse y la misma oposición pues yo creo que se vienen oportunidades interesantes para ver qué pasa con los distintos bloques opositores para ver qué ocurre alrededor de la reorganización porque no vamos a negar que han habido golpes muy fuertes a las organizaciones y hay una desarticulación general en alguna medida y eso tiene que ver con el miedo con el exilio tiene que ver con la persecución nosotros como aún pues hasta este momento seguimos dentro del país vamos a seguir acá no es fácil es complejo no te voy a decir que no tenemos miedo en cualquier momento sumarnos a esa lista de presos pero incluso hasta dar una entrevista pues viste que don José Antonio la última entrevista fue con ustedes y después cae en preso entonces pero tenemos que seguir porque no podemos dejarle la cancha libre totalmente a Ortega la ciudadanía tiene que aspirar a ser parte de estos procesos de fiscalización ciudadana y si hay un fraude como ya sabemos que va a ocurrir hay que prepararnos para una denuncia masiva incluso para un tema de protesta social ¿qué pasará ahora con la Alianza Ciudadanos por la Libertad cuya naturaleza ya no es electoral? bueno nosotros esperamos que la próxima semana haya una reunión entre la Alianza Cívica y Ciudadanos por la Libertad yo creo que en ese espacio se van a discutir algunas cosas estrategias a futuro no tengo las respuestas absolutas como aún porque nosotros somos parte de la Alianza Cívica y hay un hay un Consejo Ejecutivo que está y que va a estar de cara a ese proceso nosotros por nuestra parte vamos a seguir con la campaña además de la liberación de todos los presos políticos eso es algo fundamental también en este momento que creo que es un punto de encuentro entre la oposición y que tenemos que seguir demandando la libertad de los presos hay otros grupos de oposición como la Unidad Nacional Azul y Blanco que han promovido el desconocimiento y la denuncia de este proceso electoral desde ya ¿contemplan ustedes la unidad alrededor o en torno a un plan de resistencia civil? vamos a evaluar como te digo estamos evaluando todas las posibilidades no es tan fácil en este momento algunas cosas decir que hay mucho miedo eso no se puede negar pero que también hay trabajo de mucho sigilo que esperamos tenga frutos los siguientes meses ¿cuál es el rol del movimiento estudiantil y juvenil en este momento en esta nueva etapa de resistencia ¿están divididos o podrán converger? bueno no sé cuando decís que si estamos divididos pues al menos dentro de la alianza cívica los jóvenes hemos sostenido nuestras propuestas nuestras posiciones desde el año pasado hemos hecho varias cosas de manera conjunta de cara a otro bloque juvenil no sabría decirte en este momento nosotros no tenemos ningún tipo de comunicación con jóvenes de la UNAM ni de otro bloque con los únicos jóvenes que tenemos alguna comunicación es con los jóvenes de Ciudadanos por la Libertad pero habrá que ver pues que también los jóvenes tenemos que trabajar alrededor de eso sin embargo decirte con mucha transparencia que nosotros no creemos en unidades de papel ya nos quedó mucho la experiencia de la coalición nacional que creo nos deja grandes lecciones pero sí ver qué cosas podemos hacer de manera concreta que se demuestre que esa unidad contribuye al proceso nacional vamos ahora a ver este reportaje preparado por Jimena Castilblanco joven nicaragüense solicitante de refugio en Costa Rica comunicadora y creadora audiovisual que produjo este reportaje como parte del programa de becas de periodismo de soluciones para Honduras Guatemala El Salvador y Nicaragua de la Fundación Gabriel García Márquez este trabajo retrata el campamento formado en el exilio por miembros del movimiento campesino nicaragüense y que destaca la participación de las campesinas nicaragüenses Estuvimos un año en la capital de Costa Rica pero para nosotros no era nuestro mundo vivir bajo cuatro paredes sentíamos que estábamos presos lo único que estábamos en el exilio presos y conociendo muchos campesinos también que eran de la zona y que son campesinos que solo saben trabajar la tierra y conociendo la crisis humanitaria que teníamos en Costa Rica a raíz de salir pues por la persecución de la dictadura en Nicaragua decidimos pues juntarnos y venir a donde nosotros queríamos estar que era en la tierra encontramos un costarricense muy solidario que nos alquiló nos dio un arriendo esta tierra para que la trabajáramos por tres años una de las diferencias es que nunca habíamos vivido en comunidad o sea éramos campesinos pero con autonomía cada quien en su propiedad nos encontrábamos para ir a las protestas a marchar en contra del canal interoceánico pero cada quien desde su lugar se alistaba y hoy pues nos ha tocado ya tres años de estar juntos con más de 50 campesinos y creo que para nosotros ha sido una gran experiencia mi nombre es Teo soy de Riva voy a cumplir tres años ya de estar acá en Costa Rica en condición de solicitante de refugio tengo 21 años era universitaria estudiaba para docente de primer ciclo iba a culminar me faltaban seis meses ya para tener el título soy una joven campesina desde muy pequeña mis padres trabajaban la tierra y me enseñaron lo que cuesta cultivar aunque sea un grano de arroz me han enseñado el valor que es cuidar la tierra amarla trabajarla y la responsabilidad que tenés al hacer eso desde muy pequeña crecí y esto es lo que he conocido yo soy Marjorie tengo 39 años soy nicaragüense soy de allí de Río San Juan cuando yo vine aquí el campamento o sea ya un salón estaba terminándose pero las casitas las champitas estaban levantándose pero todavía no está bien construida pero si ya no los mojamos todo el tiempo me ha gustado lo que es andar en el monte ver cómo se siembra soy Laura yo vivía en Nicaragua Nueva Guinea soy campesina y trabajo en el campo acá vine al campamento el año pasado por lo de la COVID que no había trabajo y estuvo complicado entonces nos venimos para acá y a trabajar para mí ser una mujer campesina es ser trabajadora más bien saber cómo cultivar la tierra no tenemos la propiedad que es de uno pero lo que es el trabajo es igual a donde uno usted siempre el trabajo es igual si uno siembra y ve que su cosecha está bonita y uno se siente emocionado bien alegre con su trabajo y cosechar mi comida es como sentir una alegría pues porque no la estoy comprando la estoy cosechando con mi propio fuerza nos sentimos bien aquí pero las causas ¿por qué? una porque somos campesinos y amamos la tierra y sentimos que la tierra es nuestra madre y que en ella producimos y hoy pues puedes ver que hay de todo que nos sufrimos hambre fue uno de los del mecanismo que utilizamos porque lo que sabemos es producir sembrar la tierra me gusta trabajar la tierra y de hecho aquí gracias a algunas organizaciones que han apoyado hemos trabajado la tierra se han cultivado frijoles la yuca quequís que malanga se ha trabajado en aprender también del área agroecológica tenemos un huerto comunitario de las mujeres que estamos en el campamento sembramos zanahoria chiltoma cebolla hierbabuena culantro y hemos aprendido de cómo hacerlo en conjunto también yo por ejemplo aquí tengo una chanchita verdad que me la dieron sendero pero que cuando esa chanchita pariera te íbamos a dar una chanchita para otras mujeres que las necesitaran como nosotros que estábamos aquí porque los chanchitos de mesa se están vendiendo y así mismo uno saca para el sostén de la casa de ahí mismo en la chancha tenemos unas cerdas que son parenderas entonces cuidamos alimentamos a las cerdas hacíamos el chiquero tenemos unas gallinas entonces les damos de comer a las gallinas las cuidamos les ponemos agua después de eso a veces nos toca tal vez ir a a chapear donde tenemos el huerto entonces lo limpiamos a la orilla de la casa tenemos plantas comestibles como cercas vivas las cuales cultivamos a la orilla de la casa para tenerlas cerca y en cualquier momento solo cogerlas frescas y cocinarlas hemos pasado muchas capacitaciones orgánicas y eso para nosotros llevamos muchos aprendizajes por lo menos miras a las mujeres que tienen 18 cerdas ya hay un biodigector ahí salen cantidades de agua no orgánico también hay viol entonces para nosotros eso ha sido un gran avance para mí el campamento ha sido una gran ayuda porque ya en primer lugar estamos en nuestras casitas y no andamos rodando estamos en un solo punto estamos trabajando y nos hemos ayudado y nos han ayudado es una buena idea crear un campamento campesino aunque si estamos exiliados pero estamos pasándola bien uno sabiendo trabajar y sabiendo ordenar sus trabajos cosecharlos funciona aquí te sentís como en un lugar seguro porque además de ya tener una estabilidad podés sentirte que podés trabajar podés crecer podés desarrollarte aquí porque sabes que vas a estar estable no es como cuando estás en la ciudad de que ¿qué vamos a hacer? no tenemos para la renta siento que así ha sido una una fuente para empoderarnos a nosotras las mujeres siento que ha sido una base para conseguir la seguridad alimentaria siento que también ha sido una parte muy fuerte para la mujer para poder decidir qué cultivar cómo cultivarlo a nosotros nos ha resolvido la seguridad alimentaria la tenemos pues no no podemos decir que nosotros hemos sufrido en el campo entonces ha sido para nosotros muy exitoso la experiencia a pesar que ha sido nuevo no es fácil porque venimos de una sociedad no formada pero también tenemos que tener valores y valentía nosotros hemos platicado con muchas organizaciones que trabajan con migrantes y hemos estado diciéndoles que esta puede ser una alternativa para otras personas que vienen de diferentes nacionalidades el exilio es duro y que nosotros no debemos de permitir pasar crisis porque por lo menos nosotros pasamos un momento que comíamos pan pero lo tuvimos que hacer porque no teníamos los frijoles y el arroz lo demás que a nosotros nos encanta como campesinos entonces también ha sido experiencia y yo pienso que cada de cada nacionalidad tiene sus propias culturas por lo menos los nicaragüenses nos encanta de todo yo creo que debemos de felicitar a las organizaciones que hacen ese gran esfuerzo porque realmente pues hay hay países que vienen bien formadas la gente pero una persona que emigra viene por económico por persecución trae un gran gran dolor yo creo que lo entiendan yo creo que es mucho yo creo que esas organizaciones que hacen ese gran trabajo yo creo que son muy valiosas ahora vamos con la caricatura animada y comentada de PX Molina el caricaturista de Confidencial hola gente hoy he querido hacer un poco de historia pues porque en Nicaragua tiende a repetirse un poco demasiado y la sabiduría indica que eso suele pasar por no conocerla ni aprender de ella en los noventas Ortega y su FSLN estaban en la lona sobrevivían políticamente no más de sus sazonadas en 1998 luego de una plática informal entre Humberto Ortega de parte de su hermanito y Jaime Morales Carazo de parte de Alemán se trazó lo que sería el pacto que desbarataría la institucionalidad de todos los poderes del estado y le daría a Ortega el ansiado 35% para regresar a la presidencia aún siendo minoría dicen que en un pacto entre dos mafiosos siempre hay uno vivo y otro tonto aunque durante el juego ambos se crean el vivo al final queda claro quién es quién y el tonto que devolvió la oportunidad al dictador de convertirse en lo que hoy es fue Alemán y su PLC pero decirle tonto casi que lo disculpa para ser más claros habrá que decir que hablamos de un partido que sabiendo que Ortega y su camarilla eran una sarta de delincuentes asesinos estuvo dispuesto a entregarle Nicaragua entera para que la desbaratara al nivel que la tiene desbaratada hoy desde entonces ya ha llovido o más bien nos ha llovido a los nicas represión bala tortura exilio cárcel pero Alemán y su PLC jamás han mostrado remordimiento ni aceptado nunca su responsabilidad en el descalabro del país todo lo contrario siguen justificando lo que hicieron y disfrazando lo que siguen haciendo la semana pasada el PLC volvió a servir de punta de lanza de la dictadura esta vez para descabezar a CxL aunque oficialmente dizque Arnoldo ya no tiene influencia en ese partido es su comadre la que lo comanda y gente muy cercana a él fue quien afiló la guillotina dizque legal entre comillas para la decapitación famosa se volvió la frase de Alemán la calle está dura que usaba como justificación cada vez que le sacaban en cara todas sus fichas del PLC que se pasaban a servir al dictador antes de todo esto el PLC era el partido más importante de Nicaragua y el FSLN la charvasca hoy esa charvasca ostenta el gobierno de forma dictatorial mientras el PLC reducido a los pellejos de lo que una vez fue languidece como el ciervo fiel que suelen tener los villanos en las películas de horror buscándole siempre nuevas víctimas a su amo el primer paso para liberarnos de esta maldición es reconocer los comportamientos que la mantienen para no repetirlos viva Nicaragua libre Llegamos al final de esta noche de nuevo gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad y respaldo gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal y si aún no lo han hecho les invito a que se suscriban a nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticias de Confidencial entonces les invito a que se suscriban de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820 recuerden que mañana jueves estaremos en Radio Corporación a las 11 de la mañana en una edición especial de Confidencial Radio Carlos Fernando Chamorro estará con ustedes este domingo 15 de agosto en el programa esta semana buenas noches P-A-L-E-A-N-G-4Z-E-A-N-G-3-imo-s